hola muchachos locos cómo están pues bien o qué chévere bacano me alegra muchísimo muchachones a ver hoy aquí pues cuando grabó esto es domingo muchachos y quiero compartir con ustedes una de las comidas que hago así como como los domingos que me gusta mucho un domingo que yo digo nada que parece salir a almorzar qué rico pedir pero no hay nada como hacer algo hecho por usted mismo o usted compartirle a su familia algo es domingo almuerzo sorpresa mojarra frita con papas fritas pero súper crocante les voy a dar un tip para que queden crocantes pero una belleza vamos a hacer una ensaladita muchas veces una ensaladita sencilla una ensaladita de toda la vida de por acá país de colombia es muy sencilla simplemente tomate chonto o jitomate en méxico o bueno tomate de aliño el que chiquitico ya lo voy a mostrar maduro si cebolla de huevo o cebolla cabezona tiene muchos nombres también todo tiene muchos nombres en todo caso ahora la puedo mostrar vamos a echarle un chorrito de aceite no es que esperen ya les voy a mostrar bien les voy a poner los ingredientes todo muchachos para que la hagan y la presentación esta presentación en particular yo la aprendí en un restaurante muy bueno que me fascina muchísimo de acá de pereira que se llama la estancia restaurante bar super bacano en ese restaurante fue donde yo hice las prácticas de la universidad mucho en ese restaurante fue en el caso pues de la de la carrera gastronomía en las prácticas es cuando más de uno vea coge el poni se va se escabolle de la carrera porque es que ahí la práctica es cuando nos damos cuenta realmente que es la cocina muchachos más adelante vamos a ver otra sección en el canal mostrando todo ese tipo de perspectivas de la cocina por si de pronto alguien que quiera estudiar gastronomía y esté durando que sepa realmente que esto no es así como lo muestra en el gourmet en el canal del gourmet quizá hay un chef ahí sí señoras y señores y todo así no una cocina una cocina es un voltaje muy elevado muchachos de verdad no todas las cocinas son iguales obviamente entonces de eso es que vamos a hablar en esa próxima sección del canal y bueno muchachos nada de pongo los ingredientes y vamos a hacer esa mojarla ya mismo bueno muchachos primero tenemos que tener el aceite bien caliente el aceite no me lo vayan a desperdiciar cuando se les acabe lo voltean así un minutico y vea qué cantidad de aceite lo que sacan si no boten aceite muchachos listo la mojarita muchachos la ponemos ya que esté descongelada y te le hacemos estos cortes para que quede bien cícoro cantica para que quede bien suculenta bien deliciosa muchachos le echamos la salecita le echamos pimientica negra bien delicioso lo subamos lo subamos los volteamos otra vez salecita y pimienta a todos muchachos porque si pues yo me voy a cocinar para mí solo yo tengo mi esposa y mi hijo vamos a abrir esta pancetica acá muchachos le echamos salecita aquí a la cabeza a mi me gusta chupar cabeza no descontextualicen esto muchachos de pez listo muchachos le pegamos las ovita le echamos pimientica negra ajo molido para que esto tenga un sabor supremamente delicioso para que esto desde adentro nos saborece la carne esto va a quedar una cosa de locos de locos muchachos le hacemos lo mismo a los otros tres y listo la llama la subimos al máximo que ya vamos a echar esto nos armamos con el escudo de capitán américa porque eso empieza a chistear muchachos vean nomás vean nomás es mucho cuidado ojo 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 muchachos aquí tiene que ir con cuidado la tapamos pero no lo tapemos del todo dejemos un espacito porque si no se nos va a cocinar eso y esa no es la idea muchachos entonces ponemos aquí que es una dulce 20 aproximadamente muchachos entonces vamos a seguir aquí haciendo las papas mientras eso se frita le hacemos estos cortecitos para que tenga buena base muchachos para que podamos la tabla muchachos pongámosle un trapito mojado por trajo para que no se me mueva como a mí le hacemos este cortecito lo más delicado posible entonces cuando ya esté doradito los bordecitos que movemos de acá ya está para voltearlo con mucho cuidado si tiene una tinta así muchísimo mejor si no también puede tener un cucharón grande con muchísimo cuidado la cola muchachos no se estresen si no se les hunde del todo porque igual ya está frita entonces no 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 se pueden poner pues ahí como porque también se pueden llegar a chiquetear de aceite entonces simplemente la voltean y ya la vamos a escurrir listo ya pasaron 25 minutos más muchachos vamos a escurrirla esto ya lo sacamos lo escurrimos en esta posición para que saque bien el aceite vea como quedó que belleza aquí ya está de consumir pero vamos a dejarla 10 o 15 minutos por fuera para volverla a freír 5 minutitos por cada lado más listo muchachos las papas así bien delgaditas el tip es harina tamizada muchachos harina de trigo las papas que estén bien secas muchachos las revolvemos así bien chévere entre más seca mejor hay que echarlas así para que no si las echamos así de una de golpe y están todas pegotudas por eso hay que secarlas muchachos listo le damos la vueltica a eso con mucho cuidado con mucho cariño porque si no la volcamos pues es cierto no van a quedar bien y estos son los otros dos pescados no es lo mismo fritarlos dos al mismo tiempo que uno solo queda mejor fritar uno solo porque si no se va a saturar el aceite vale nuestro bien sacamos las papitas las que estén más doraditas primero y las escurrimos muy bien en papel absorbente muchachos locos y listo salecita pimientica negra y lo revolvemos o sea ustedes saben que al mismo se aportó con la mano muchachos eh bueno listo aquí ya quedó esto vea el primero es el que hicimos solo y los otros dos son los que hicimos eh acompañados los dos juntos no queda lo mismo muchachos entonces eh ahorita y calabro lo vamos a echar ya cinco minuticos más por cada lado para que quede súper crujiente súper delicioso vamos a ir para hacer esta ensaladita, esta ensaladita fresca súper deliciosa muchachos cebolla cabezona, cebolla de huevo le quitamos bien todo esto la partimos así en en se llama emansé o corte pluma lo más delgadito posible muchachos porque no es lo mismo que quede eso bien grueso el tomate igual lo más delgadito posible necesitamos el cuchillo bien afilado hay varios billetes para que vayan y aprendan muchachos eh así tiene que quedar muchachos si es más que le doy un cuchillo que no tenga filo que no tenga filo esto es perejil crespo muchachos lo picamos así podemos replicarlo que quede bien finito el limón no muchachos esta ensalada de verdad que es supremamente deliciosa ese limón vea eso le da un no vea aceitico vegetal fresco aquí también pueden usar aceite de oliva si tiene salecita muchachos pimientica negra no esto con los fritos que en este caso hoy la trucha y las papas sean deliciosas recogemos yo no voto nada muchachos no creas que en un restaurante no hacen esto porque si lo hacen claro que pues es un restaurante deseado no tienen ningún problema porque los mensajes van a estar totalmente limpios si pero ese tipo de cosas pasan vea como quedó esa ensalada no 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 la presentación muy fácil un platico limoncito los patrinos a la mitad le clavamos estos pinches de chusso y listo aquí ya quedó con el segundo frito muchachos vean es que si no ve vean nomás no esto de verdad que con limoncito y salecita ay no y con esa ensalada no 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 una belleza bueno muchachos hagan lo hagan lo hagan bueno muchachos como les pareció la mojarra a mi la verdad me fascina la presentación que les pareció de verdad me gustaría escuchar sus opiniones dejen aquí abajo que les pareció si lo intentaron esa decoración es supremamente sencilla y solamente no verla me va a decir los palitos digamos que si la mojarra es del tamaño mediano como la que tenemos la que acabamos de presentar entonces le podemos cortar un poquito los palitos arriba los palitos también podrían decorarse de alguna manera en fin muchachos ya pongan a volar su imaginación bueno espero que les haya gustado por favor háganlo ese tip de las papas muchachos super elemental y realmente quedan crujientes realmente quedan crujientes hay otros tips para las papas que también les voy a ir poniendo ahí poco a poco vamos a hacer un un programa solo de tips solo tips 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 bueno muchachos locos ya saben ojalá que les haya gustado ojalá que hayan aprendido y de paso si se divirtieron un poquito bacano chévere me alegra muchísimo muchachones y ya saben nunca cambien pero siempre mejoren chévere p